Con el permiso de la Mesa Directiva, Fiscal, hay dos preguntas que quisiera hacer correlacionadas y que me parece que materializan con datos precisos el actuar de la Fiscalía General del Estado. La primera es, ¿cuántos predios tiene asegurados la Fiscalía y por qué motivos los asegura? Y la segunda, ¿en qué situación se encuentra la extinción de dominio? ¿Ya se ha resuelto algún asunto a favor del Estado? Sabemos que muchas veces estos temas tienen una injerencia directa con resultados operativos contra el crimen organizado. Es cuanto. Bien, muchas gracias. Con su permiso. En este momento se tienen 138 muebles asegurados y los motivos de su aseguramiento son por tratarse de objeto, instrumentos o producto del delito de conformidad con lo establecido por el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aclaro, es por delitos de homicidio, feminicidio, despojo contra la salud y en alcuminodeo los principales. Mire, el Ministerio Público no crea derechos reales. Nosotros no vamos a dar ni la posesión ni la propiedad a nadie. Para eso están los tribunales civiles. Nosotros lo que hacemos es un aseguramiento por cometerse un evento delictivo en el mismo o porque es objeto o instrumento o producto del mismo. Ese es el principal motivo de llevar a cabo los aseguramientos y en otra vertiente restituir a la víctima de sus derechos. Muchas veces se realizan despojos y en ese momento la víctima acude con nosotros y procedemos a restituirle su derecho de posesión cuando haya flagrancia. Muchas veces hay eventos de tiroteos o venta de alcuminodeo al interior de los inmuebles y que a veces son permitidos por las personas que lo poseen. Por eso los aseguramos, para impedir que siga cometiendo la conducta delictiva. Sin embargo, las personas que son afectadas por este acto de investigación o por esta técnica de investigación pueden acudir a un juez de control para que el juez de control resuelva lo conocente. La mayoría de los casos que han sido recurridos en temas de aseguramiento de inmuebles, el juez nos ha dado la razón. Bien, en cuanto al extinción domino, ya lo comenté, ganamos la primera sentencia, está en apelación y eso se lleva a través de procedimientos civiles y son muy largos, son muy prolongados y también el ejercicio de defensa de las partes afectadas que interponen recursos, amparos y todo eso y eso va prolongando los procedimientos en materia civil en extinción de dominio. Tenemos otros dos inmuebles más propuestos para extinción de dominio y seguiremos con ello. Solo la extinción de dominio no es amplia, no es para todos los delitos, son los delitos de alto impacto los que permiten nada más llevar a cabo la extinción de dominio, tales como trata, secuestro, robo de vehículos, entre otros. Gracias.